Tocan a la puerta, ¿quién será? Es un libro que quiere entrar Está bien que suban acá al cerro de Antijía Está muy bien Me gusta que mis hijos me lean Pues los voy a poner ahí que me lean para yo también conocerlos Una maravilla Que nos inviten a la lectura, que nos inviten a conocer El mes de la lectura trae lectura para todos ¡Gracias!